Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño Probablemente un hombre le engañó en su vida sin sentimientos Rumba, el pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunta Ahora, al carajo la envidia de toras Todo bobola, aunque se le acerque, ella lo ignora Tan calladita que era la nena, ahora es candela La veo cazando con veinte botellas, presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Y me pide como Arkeli y yo la me No me gustan chamaquitas, solo hago lo que la bebé le excita Ella le falló y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ella quiere beberla, ella quiere bailar, su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rungar En el fandom yo te voy a buscar Baby tú nunca me vas a olvidar, yo necesito que me enseñes a amar, bebecita y yo te voy a devorar Bebecita, tu cuerpo y tú a mi mesita Por dentro tú me necesitas, tú siempre va a ser mi diablita, mi loquita, bien bonita Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rungar Ella quiere beber, ella quiere bailar, ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rungar Ella me miraba desde lejos, bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado a los consejos, en sus ojos siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó, ella se emborrachó y conmigo se escapó Vente botella, champaña rosada, la bebecita me deseaba Una diablita, ella me devoraba y adentro de su piel me enterraba Dios mío, qué rico, baby, su cuerpo se apodera de mí Temblando en un órgano pa' mí, regala hasta la muerte, baby Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rungar Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rungar Guauh, guauh, bebe Macime Romeo, los Intocable, los Illuminati Jerry, Amy, May, Wall, Bronco, ¿no es King, ojiste, bebé Regala hasta la muerte Chris Jedi Gaby Music Regala hasta la muerte, baby Brrrrr